Hola, hola chicos. Dios les bendiga. Espero que estén de lo mejor en sus casitas. El día de hoy vamos a continuar trabajando en nuestra clase de inglés. Y para ello vamos a empezar con un pequeño vocabulario y luego vamos a pasar a trabajar en nuestros libros. Bien, empezamos entonces con nuestro vocabulario, el cual dice así. Vocabulario número 6. Vocabulario número 6. The holidays. Las vacaciones, pero también se le puede decir las festividades. Entonces vamos a aprender algunos términos, los cuales serían. Y New Year's Day. Día de año nuevo. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestros libros en las páginas 76 y 77. Y tenemos Unique 6. Unidad 6. The holidays. Las vacaciones. Vemos aquí lo que es una foto de un cumpleaños. Birthday. Vemos por acá Christmas. La foto de Navidad. Valentine's Day. El Día del Cariño o Día de San Valentín. New Year's Day. El Día de Año Nuevo. Y Thanksgiving Day. Día de Acción de Gracias. Muy bien dice. Holidays are some of the best time to create feeling long memories with family and friends. Las festividades son algunos de los mejores tiempos para crear de larga vida en nuestras memorias con familias y amigos. On these special days, we share and enjoy moments with our loved ones. En estos 10 especiales, nosotros podemos compartir y disfrutar de muchos momentos con nuestros seres queridos. What is your favorite holiday and why? Yo podría decir, my favorite holiday is Christmas. Mi festividad favorita es Christmas. Es Navidad. Pasamos ahora a la página 78. Y dice, number one, load the pictures and complete the sentence. Observa las imágenes y completa las oraciones. Our friends are in a birthday party. Nuestros amigos están en una fiesta de cumpleaños. Entonces, de julio es la fiesta. Entonces, escribimos birthday. It's Julius birthday. Es la fiesta de cumpleaños de julio. Teresa is in love. Teresa está enamorada. She is buying a special present for her boyfriend. Ella está comprando un regalo especial para su novio. Tomorrow is... ¿Qué festividad sería entonces? Valentine's Day. El día de San Valentín. Siguiente. Vemos number two. Listen and complete the dialogue. Escuchar y completar el diálogo. Maria. Hey, Patty. Tomorrow is Otto's. Hey, Patty. Mañana es el cumpleaños de Otto. Porque vemos los globitos. Seguimos. Birthday. Patty. Really? ¿En serio? Entonces, ella pregunta, ¿cuántos años tiene él? Preguntamos, how old is he? ¿Cuántos años tiene? Maria is 11 years old. Tiene 11 años de edad. Muy bien. Patty. He is young. Está joven. How are you going to celebrate? ¿Cómo van a celebrar su cumpleaños? Entonces, escribimos how. Maria. Let's prepare a surprise birthday party. Le estamos preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa. Escribimos birthday party. Patty. That sounds good. Eso suena bien. Maria. He is going to prepare two cakes. Vamos a preparar un pastel. Prepare. Patty. Okay. I'm going to buy the present with the vice. Está bien. Vamos a ir a comprar los regalos con los chicos. Present. Los regalos. Pasamos a la siguiente. Number three. As a classmate, ascribe the month that's corresponding to each celebration. Preguntar a un compañero y escribir el mes correspondiente a cada celebración. Mother's Day. Es en el mes de mayo. Your birthday. Tu cumpleaños. Bueno, en mi caso, mi cumpleaños es en junio. Puedes escribir el de un compañero o el tuyo. ¿Cuándo es el día del padre? Father's Day. Es en junio. Es en junio. Siguiente. Valentine's Day. El día de San Valentín es en februario. Siguiente. Number four. Look, read and elsewhere. Observar la imagen, leer y responder las preguntas. Dice. Gabriel and his father are buying a present for Mother's Day. Gabriel y su papá están comprando un regalo para el día de la madre. Gabriel likes a pretty green dress. A Gabriel le gusta un vestido verde muy lindo. But his father prefers a new microwave oven. Pero su papá prefiere un nuevo horno microondas. He says that mother is going to be very happy preparing special meals for them. Él dice que su mamá estará muy feliz de preparar comidas especiales para ellos. Gabriel is hungry because he thinks his mother prefers a personal present. Gabriel está enojado porque él piensa que su mamá preferiría un regalo personal. But, pero, now he has an excellent idea. Bien, ahora él piensa que es una excelente idea. He is going to buy a lawnmower for Father's Day. Él está pensando, él va a ir a comprar un cortador de cesto para el día del padre. His father is going to be very happy mowing the lawn on the weekend. Bien, él, su papá va a ir muy feliz a comprar, su papá va a ir a cortar muy feliz el césped el fin de semana. Muy bien, ahora vamos a responder las preguntas. What are Gabriel and his father doing? ¿Qué es lo que están haciendo Gabriel y su papá? Muy bien, según la lectura dice que ellos te están yendo a comprar el regalo para el día de las madres. Entonces, escribimos, they are buying a present for Mother's Day. Siguiente, what does Gabriel like? ¿Qué es lo que le gusta a Gabriel como regalo para su mamá? Habíamos dicho que era un vestido verde. Entonces, he likes a pretty green dress. Siguiente, why does his father prefer a micro-ondas? ¿Por qué su papá prefiere un horno o micro-ondas? Según acá, porque su mamá estaría muy feliz de preparar comidas especiales para ellos. Entonces, escribimos, Because his mother is going to be very happy preparing special meals for them. Continuamos. How does Gabriel feel about that? ¿Cómo se siente Gabriel acerca de esto? Entonces, según acá, decimos de que él está muy molesto porque él piensa que su mamá prefiere un regalo personal. Escribimos, He is hungry because he thinks his mother prefers a personal present. Muy bien. Pasamos ahora a la página número 80. Number one. Look, read, and complete. Observar, leer, y completar. Tenemos aquí today, Hoy, December, Diciembre, Christmas Eve, Noche buena, Night, Noche, Gifts, Regalos, Many people, Algunas personas. Muy bien. Iniciamos con Today, Hoy es 24, ¿De qué mes? Sería de Diciembre. Hoy es Diciembre 24, Hoy es 24 de Diciembre. It is. ¿Qué se celebra entonces el 24 de Diciembre? Noche buena. Escribimos, Christmas Eve. In this Christmas Eve, In this special, Esa es una especial, ¿Qué? Sería, Noche, Night. En esta noche especial, Decoré their homes, Decoran sus hogares. ¿Quiénes decoran sus hogares? Serían, Algunas personas, Many people. Visit family or friends, Visitan amigos o familiares. And exchange, ¿Qué intercambian? ¿Qué intercambian ellos? Regalos, Gifts. Children, Reciben gifts from their parents and their other relatives. Los niños reciben regalos de sus papás y de otros familiares. Can you say what each one received? ¿Tú puedes decir qué es lo que cada uno está recibiendo? Un carro. Who received a card? ¿Quién está recibiendo un carro? Vemos por acá, Él se llama Dan. Danny está recibiendo un carro. A coloring book, Un libro para colorear, Sería ella, Sería Cleide. A doll, Una muñeca, Sería él, Sería Ellie. A teddy bear, Un oso teddy, Sería él, Sería te. Muy bien. Number two, Look and order the words to write a sentence. Observar y ordenar las palabras para formar una oración. Dice, Diciembre, En, O, Twenty, Veinte, Is, Is, Navidad, Fifty, Cinco, O quinto. Entonces, Aquí tendríamos que decir, Navidad es el veinticinco de Diciembre. Lo escribimos de la siguiente manera. Christmas is on December 25th. Pasamos ahora a la ochenta y uno. Y dice, We celebrate this special holiday in December. Nosotros celebramos esta festividad especial en Diciembre. All the families get together and everyone, Gives and receive presents. Toda la familia se reúne y todos dan y reciben regalos. Esta festividad se llamaría Christmas. Siguiente, We celebrate this holiday every day of the first Saturday, Thursday of November. Nosotros celebramos esta festividad cada año el cuarto jueves de noviembre. It's a day of feasting, Giving thanks and sharing with the family. En este día de festividades, Se dan las gracias y se comparte con la familia. Esta festividad se llamaría Thanksgiving, Acción de Gracias. This holiday marks the end of the year. Esta festividad marca el fin del año. At midnight, We are happy and sad on the same day. And we make promise. A medianoche, Todos estamos felices y tristes al mismo tiempo. Y hacemos promesas. Este día sería New Year's Day, Día de Año Nuevo. This day we celebrate the day we were born. Esta fiesta, Nosotros celebramos el día en que nosotros nacimos. We have a party with our best friends. Nosotros hacemos una fiesta con nuestros mejores amigos. There is a cake with a number of candles corresponded to every year of life. En este hay un pastel con un número de candelas correspondiente a cada uno, Cada un año de vida. Esta festividad se llamaría birthday. Cumpleaños. Siguiente. Number four. Choose the words to complete the paragraph. Elegir las palabras para completar el paro. Afternoon, Happy, Christmas, Tree, Vine, Present. Tarde, Feliz, Navidad, Árbol, Comprar, Regalos. Tania and Juan are very, Juan y Tania están muy felices, Happy. Because they are decorating their home form. Porque ellos están decorando su hogar para. ¿Qué festividad sería? Christmas, Navidad. Muy bien. They are decorating the Christmas. Ellos están decorando el árbol de Navidad. Sería Christmas, Tree, Indie, ¿En qué momento del día lo estarían haciendo? Afternoon, en la tarde. They are going to. Ellos están yendo a comprar algunos regalos para sus amigas. Presents. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente acá les dejo en pantalla lo que es el vocabulario para que ustedes lo puedan copiar. Y también lo que es la tarea que ustedes van a estar realizando en el cuaderno. Muy bien, chicos. Espero que la sigan pasando de lo mejor. Dios les bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.